Continuamos con más en la revista para hablar de la vacuna contra el coronavirus que ya se está aplicando en algunos países. Uno de ellos, Estados Unidos, donde reside un médico de origen boliviano que ya ha recibido la dosis de inmunización. Mauricio Muñoz nos acompaña ya a través de este contacto vía Zoom. Muy buenos días, gracias por atendernos en esta entrevista. Por favor, queremos conocer un poco más de su experiencia con la vacuna. Buenos días, Gabriela, para ti, para tu audiencia. Primero a parar que en realidad soy médico y soy boliviano, pero yo resido en la ciudad de Santa Cruz. Tengo mi consultorio allá. Sin embargo, vengo a trabajar a Miami, en los Estados Unidos, una vez al mes. Y en mi viaje de diciembre me tocó la fortuna de recibir la vacuna dentro del primer grupo de personas que lo recibían el día 16 de diciembre, la semana pasada, el miércoles. La experiencia fue muy emocionante por ser parte de este grupo, pero también bastante tranquila porque no he tenido ningún efecto secundario de la vacuna, de los que posiblemente se puede dar. No he tenido ninguno, me he sentido absolutamente normal después de haberla recibido. De hecho, he seguido mis actividades normales, he seguido trabajando regularmente todos los días hasta el día de ayer. ¿Cuáles han sido las reacciones que tal vez han tenido otras personas que ya han recibido la vacuna? ¿Qué es lo que se tema en torno a estos efectos secundarios? La mayoría de los, te diría, la mayoría de dentro de mis círculos cercanos, los doctores con los que yo trabajo, han mencionado haber tenido dolores musculares o dolores articulares. Pero estos no son en realidad efectos secundarios de la vacuna, sino son los efectos esperados, casi te diría, porque son síntomas que se sienten cuando el sistema inmunológico está siendo activado. Entre ellos está, como te decía, dolores articulares, musculares, tal vez una ligera elevación de la temperatura corporal. También puede causarte malestar general o un poco de cansancio, fatiga, dolor de cabeza. Pero todos estos síntomas se resuelven generalmente dentro de 24 a 48 horas después de la vacuna. Perfecto. Y, doctor, queremos conocer un poco más sobre los atributos y las limitaciones que tiene la vacuna. ¿En qué ayuda? ¿En qué perjudicaría? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que no hace con respecto al virus? Ok, la vacuna no perjudica en nada. La vacuna ha sido estudiada en personas mayores de ambos sexos de más de 16 años y no ha sido estudiada en mujeres embarazadas. Esta vacuna de la vacuna de la fábrica Pfizer, que hace una colaboración entre los Estados Unidos y el gobierno de Alemania. Y dentro de los beneficios, pues se cubre, protege más del 90% para no contraer la enfermedad. Y entonces, de esa manera, se está tratando frenar el contagio masivo, frenar el colapso de los sistemas de salud y hacer que esta pandemia sea más fácil. Ahora, efectivamente han dicho que el que tiene la vacuna no contrae el virus, pero ¿podría contagiarlo si es que llega a tener el contacto? Es decir, no enferma, pero sí lo transmite. Lo que pasa es que no se ha estudiado el efecto de la transmisión del virus con la vacuna. Es decir, yo sé que puedo seguir siendo vector de la vacuna, porque si yo voy al hospital y toco con mis manos una superficie que está contaminada con el virus, y yo no soy cuidadoso y no me lavo las manos antes de venir a mi casa, por ejemplo, y en mi casa toco una superficie y esa superficie la toca a uno de mis familiares y se lleva las manos a la boca, entonces esa persona se va a contagiar. Puedo ser vector, eso es un hecho. Entonces, yo por esa razón no puedo dejar de mantener, digamos, de practicar lo mejor que puedo todas las medidas de bioseguridad de las que estamos hablando hace tanto tiempo. Tengo que seguir con el barbijo todo el tiempo, tengo que utilizar distanciamiento social, lavarme las manos, etc. O sea, para mí la vida no ha cambiado mucho, excepto en el sentido de que tengo paz mental, de que es muy difícil de que yo me contagie, porque tengo menos del 10% de posibilidades. Bien, y en caso de que llegara a contagiarse, ya sería mucho más tenue la enfermedad en el cuerpo. No, no necesariamente, simplemente que es muy difícil que yo me contagie. Después de la primera dosis tienes un 50% de protección y después de la segunda tienes más del 90%. Entonces, en realidad, es casi imposible que yo me contagie, pero no tiene nada que ver. Si yo me contagio voy a tener seguramente una enfermedad regular, ¿no? O sea, la enfermedad regular que estadísticamente en el más del 90% viene con síntomas leves o moderados y no ponen en riesgo tu vida, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Y qué pasa con esta nueva cepa que supuestamente ya está circulando en algunos países de Europa? ¿Esta vacuna también inmunizaría, evitaría que esta nueva cepa afecte a la persona que recibió la dosis o no? Gabriela, honestamente, no estoy al tanto del tema. Hoy día lo escuchaba en las noticias precisamente hace un rato, mientras esperaba mi entrevista, pero no te puedo dar la respuesta porque no estoy al tanto. Y con respecto a los grupos que van a recibir inicialmente la vacuna, ¿qué pasará con las mujeres embarazadas? Porque lo están recibiendo las personas mucho mayores, que eran grupos de riesgo, pero las mujeres embarazadas también son grupos de riesgo y no se sabe los efectos que tendría en el bebé. ¿Cómo cuidarlas a ellas? Sí, primero, las mujeres embarazadas no las van a recibir porque no está estudiada en este grupo. Aquí en los Estados Unidos se está vacunando en tres grupos diferentes. El primero es el nuestro, el personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadores de los hospitales. El segundo grupo van a ser las personas de alto riesgo, grupos incluso ya se ha empezado casi paralelamente con los grupos de alto riesgo como son los residentes de asilos y casas de retiro. Y el, como les decía, el segundo punto, la segunda fase va a ser gente de alto riesgo. Y la tercera fase va a ser ya la aplicación o la disponibilidad de la vacuna para toda la comunidad. Me imagino que va a ser un proceso muy rápido porque está avanzando mucho. Hay mucha demanda aquí. Es muy difícil conseguir la vacuna porque todo el mundo se está enlistando con la gran mayoría de la gente está haciéndolo. Este es un proceso voluntario en todas partes, acá en los Estados Unidos todavía, pero la mayoría de la gente quiere vacunarse. Además de las mujeres embarazadas, ¿hay otro grupo etario que no debe recibir la vacuna? Por ejemplo, ¿los niños menores de edad de cierta edad? Está contraindicado, bueno, la vacuna la han estudiado solamente en pacientes de 16 años para reivindicar. Los menores de 16 años no la pueden recibir. Y también hay otras personas que tienen contraindicaciones absolutas como personas que han tenido reacciones alérgicas severas a otras inyecciones, perdón, a otras vacunas o algunos medicamentos. Te hablo de esa gente que ha tenido una reacción anafiláctica, una reacción severa, alérgica. Gente que a veces necesita andar con una ampolla de pinefrina en el bolsillo porque puede desarrollar estas alerías en cualquier momento. Obviamente, al introducir cualquier medicamento en el cuerpo, son personas que pueden desarrollar esta reacción alérgica peligrosa. Pero pasa en un número tan pequeño de personas que, primero, que se trata de no vacunar a ellos y, segundo, que si pasa después de un evento muy aislado, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por esta información que acaba de compartir con toda la ciudadanía. Era el doctor Mauricio Muñoz, que es médico boliviano residente en Estados Unidos, que ya recibió la vacuna. Continuamos con más en la revista Momento de un Consejo.